La Unión Ganadera de Sonora sostuvo una reunión con productores locales y demás autoridades agropecuarias para informar sobre los avances de la industria, pues fue hasta hace poco que San Luis dejó de ser una zona de amortización para el ganado contaminado de Baja California, permitiendo por fin la exportación de los animales a otras entidades, obteniendo ganancias mayores. El presidente de la Asociación Ganadera de San Luis, Porfirio Payán, aprovechó el uso del curul para hacer peticiones como la necesidad de las instalaciones o terrenos para sus oficinas y corrales de manejo, además de la adquisición de un toro semental para aumentar la producción bovina ahora que se podrá exportar y la reapertura de la estación cuarentenaria para poder exportar ganado desde la frontera local. Ante estas peticiones, el presidente de la Unión Ganadera Regional se mostró accesible, prometiendo otorgar el semental, además de contemplar apoyos financieros a través del CIDEGAN, equipo CINIGA, necesario para la identificación individual del ganado, apoyos alimenticios mitigando la sequía, capacitaciones en caso de incendios e importación de hembras sin castrar. Es importante también mencionar que el reto para todos nosotros ahora en el 2023, pues es obviamente incrementar los actos de ganadera local. Y ante la petición del terreno y oficinas para la Asociación Ganadera Local, el alcalde Santos González Llescas propuso de manera inmediata la concesión de un área en el rastro municipal para que lleven a cabo sus funciones. La reunión concluyó después de reconocer la trayectoria de varios miembros ganaderos, quedando así a la espera de mejorar las condiciones en la industria, para aprovechar al máximo el nuevo estatus que les permitirá exportar ganado de manera nacional e internacional. Con información de Juan Pablo Arenívar, Midori Becerra, Meganoticias. Gracias por ver el video.